Eh, lamentablemente, él quedará para Playboy. Ay, ¿qué será de mi vida ahora? ¿Qué será de mi vida ahora atendiéndote a ti? Tienes que aportar algo a la casa también. ¿Y el enfermo cómo sigue? ¿Era tu premio? Por fin le pude comprar el teléfono nuevo que quería mi esposa. Se va a poner muy feliz cuando lo vea. Buenas, ¿usted es tu familiar de Ricardo Reyes? Sí, doctora. Bueno, mire, eh, por lo que yo pude ver a través de estas radiografías, él sufrió unas múltiples fracturas en el cuerpo, dígase, las piernas, los brazos y la costilla. También tuvo un golpe muy fuerte en la parte lateral de la cabeza. Eh, lamentablemente, él quedará para Playboy. Ay, lo lamento mucho. Si ustedes cuentan con el dinero, pueden empezar a darle terapia a partir de mañana mismo, ya que hoy yo les daré harta. Ay, no, nosotros gastamos todo el dinero que teníamos en esta situación y ahora... Es muy difícil, pero lamentablemente hasta este nivel llegaron las cosas. Ven, ábreme los ojos, eso, ven. Ven a comerte esta sopa, ven que... Yo no sé por qué Dios me mande este castigo a mí. Ahora tengo yo que atender a este viciado. Sinceramente. Abre. ¿Qué será de mi vida ahora? ¿Qué será de mi vida ahora atendiéndote a ti? ¿Quién será ahora? Déjame ver quién es que está tocando. ¿Cómo es la sopa esa? Salud, buenos días, señorita Mara. Buenos días, señor Lionel. ¿Y usted por aquí? Qué milagro. ¿Y el enfermo? ¿Cómo sigue? Pase, sí, el enfermo está mejor. Pase. Le ofrezco algo de tomar, señor Lionel. Yo tengo jugo, agua y un poquito de vino, si desea. Está bien, un poquito de agua. Ok. Un poquito de agua, señor Lionel. Y dígame, ¿qué lo traje por aquí? Miren, yo soy un portador de una mala noticia para ustedes. En vista de que su esposo quedó paralítico, ya no voy a requerir de su servicio y mi empresa. No, no, no puede ser. Porque... Él es el único que mantiene este hogar y entonces no hay alguna manera, ¿no? Miren, no se ponga así. De ser tranquilo. Que hay soluciones a los problemas para todos. Gájame por aquí. Oye... Esa es mi tarjeta. Usted me puede llamar a la hora que sea, en el momento que sea. Sí. Que... Hay cosas que se resuelvan. Bien. No se preocupen por nada. Está bien, gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Lo estaré llamando. Pase. Gracias. Vamos, ven. Te voy a llevar a la esquina para que venda esos dulces y traiga dinero a la casa. Tienes que aportar algo a la casa. Camina. Te voy a dejar aquí para que venda tus mentas y aparte algo a la casa. Voy a ir a la tienda a comprar un vestido que me gusta. Hablamos ahora. Te voy a dejar. Mento, mento. 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 ¿Qué tal esto? ¿Te gusta? No. ¿Y esto? Sí. Es bonito. Está chulo eso. Ay, mira, este. Este sí. ¿Te gusta ese? Mira, qué chulo. ¿Qué tú crees? No, te queda bien para comer los modelos. Sí. Sí. Pero tú tienes que apagando esa vaina. No. Tú sabes que sí. Llévame a un lugar y te pago. No, pero... Cógelo, está bien. ¿No quieres otro color? Sí. Era tu premio por portarte tan bien conmigo. No. Salud. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ocromativas deuda. Guau! Esto es lo que yo me merezco Yo también que tengo una sorpresa Sí Marolín, ¿qué haces? Respérame ahí, déjame preparar la habitación ¿Qué? Leonel, mi jefe ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me traicionas de esta manera? El problema es que tú no puedes Como esa mujer Yo te estoy ayudando, estar tranquilo Deja que las cosas fluyan Todo va a salir bien ¿A dónde vas? Vamos a llamarle ¿Qué, para dónde voy? Me largo de esta casa Me voy Porque tú a mí no me puedes aportar nada Tú a mí no me puedes dar los lujos Y todo lo que yo me merezco Me voy y no vuelvo más No me abandones, por favor No te vayas No me dejes ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso, Marolín? Lo inventemos ¿Tú crees que él lo puede saber? Sí, él se puede enterar ¿Tú solo lo vas a decir? No, pero yo no tengo un problema No, no, pero no te pongas así Tú tienes que ser cariñosa conmigo Yo soy tu jefe Y te puedo aumentar el salario ¿Qué tú dices? Bueno ¿Puede ser? No, eso puede ser tan negativo a mí Buena Disculpe por que entré Pasa que no hay secretaria allá afuera Hay una persona que lo ando buscando Ve a ver ¿Quiere que está allá afuera? ¿Qué disculpe? A ver Hola, Marolín ¿Qué te trae por aquí? Hola, Leonel Yo vine a quedarme contigo Por fin dejé el tuyo ese ¿Cómo fue que tú dijiste? No Pero es que tú no puedes venir para mi trabajo Donde yo trabajo Porque tú sabes que yo soy un hombre casado ¿Casado? Sí, yo tengo mi esposa Pero no importa Yo me puedo quedar contigo Buscando un apartamento Y me resportes No, 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 espérate No, no, espérate Si tú me saliste a mí Tan barata Por un teléfono Por unas flores que te regalé Y unos panties ¿Tú crees que yo me voy a poner a pagarte un apartamento? No importa, no importa Lo hacemos así No, no, no Tú lo quieres una cínica Mira Yo no tengo tiempo para escuchar cosas que tú digas Sobre eso Dame el favor Y retírate ¿Tú me puedes alquilar un apartamento? Permiso Lo de nosotros fue una aventura Bien Por favor Coja sus ojos y vayas ¿En serio? Sí Bien ¡Sabe a mí Saluda! ¡No me puse ese amor! ¡Oh! ¡Medón de nosotros! Hola mamá Necesito tu ayuda Mi esposa me abandonó No tengo quien me lleve rehabilitación Me llamó la aseguradora Ya el dinero del seguro cayó Me dieron 10 millones de pesos Con eso es suficiente para la rehabilitación Y poner un negocio José se pudo rehabilitar Y empezó un negocio El cual fue muy exitoso Hoy en día es considerado Uno de los hombres más ricos de su país Lo que se sabe de su exesposa Es que se contagió de una enfermedad Por acostarse con varios hombres Y murió El jefe perdió a su familia Cuando le contó que embarazó a su secretaria Y eso le costó su propia empresa Ahora vive de lo que puede Con la nueva familia Que tiene con una mujer Que no ama Todo esto nos demuestra Que en la vida Las buenas personas Por más sufrimientos que pasen Siempre tienen buenos resultados Y si obras mal Vas a obtener malos resultados Hagamos el bien Sin importar a quien lo hagamos Y seamos mejores personas cada día Gracias por ver esta video reflexión Espero que su mensaje Sea de bendición para usted Y sus familiares Gracias por ver esta video